La Fiscalía ha solicitado información a la ALINRA para determinar a quién pertenece la propiedad donde ayer fueron decomisadas 4 toneladas de marihuana en el municipio de San Ramón. Este desconocimiento avanzó personal de la FELCN a una comunidad cercana a San Ramón, a 40 kilómetros del lugar, donde se encontró sembradíos de marihuana, la cual se procedió a la destrucción e incineración de esa sustancia. ¿Y qué va a pasar con el tema de la propiedad de estas terrenas? Como acabo de manifestar, se están iniciando las investigaciones correspondientes, se emitirán requerimientos a las instituciones correspondientes para averiguar a quién pertenece esta propiedad. Aproximadamente hablamos de 4 toneladas de marihuana. Sí, y requerir a las instituciones correspondientes para tener datos de quién pertenece este terreno. ¿Y usted puede demorar este tiempo? Aproximadamente salen los datos a unos 3 o 4 días. Si se descubre de quién es la propiedad, será investigada y posteriormente imputada.